La presidenta de la Asamblea Departamental de Arauca, Mercedes Rincón Espinel, entregó un pequeño balance sobre la gestión de la corporación que ocupa las licencias ambientales que Corporinoquia demora para las diferentes obras. Bueno, primero que todo quiero agradecerle a Dios y por supuesto a todos los diputados del Departamento de Arauca que me dieron la oportunidad de ser presidenta durante un año, donde demostramos que independientemente de los equipos partidistas, siempre estuvo por encima la comunidad del Departamento de Arauca. Porque es así como hemos aprobado el presupuesto en su totalidad a los 11 diputados y le hemos pedido en el día de hoy a la gobernadora encargada que agilice abrir la vigencia del próximo año en el menor tiempo posible para que de esta manera las comunidades no se vean afectadas. El otro año para nadie es desconocido, es un año donde va a haber ley de garantías, donde debemos aprovechar el verano y ha hecho un compromiso público de que con el secretario de Hacienda y la secretaria de Planeación abrirán vigencia en el menor tiempo posible. La Duma Departamental de Arauca ha estado muy pendiente de la mesa de diálogos entre las guerrillas del ELN y el Gobierno Nacional. De la misma manera también se han tocado los temas de las mesas de los diálogos entre los grupos al margen de la ley, donde el senador Cepeda ha hecho un anuncio y confiamos en los buenos oficios del comisionado de paz para que esto se dé pronto y realmente logre bajarse o desescalonar el conflicto en el departamento de Arauca. Y también se aprobaron varios proyectos, uno de los más importantes es el incentivo para nuestros deportistas cuando traigan medalla de oro, de plata o de bronce para que tengan unos beneficios y esto les incentiva a no presentarse por otros departamentos sino representando siempre el departamento de Arauca. La líder política manifestó que la dirigencia política de esta región del país tiene una gran responsabilidad con Arauca. Bueno, nosotros consideramos importante que hoy la responsabilidad de la dirigencia política en el departamento de Arauca debe ser muy grande, no solo la dirigencia sino cada uno de los habitantes, lo importante no es preguntar qué hacen los demás sino qué aportamos nosotros al desescalonamiento del conflicto armado en el departamento de Arauca. Por eso pues hemos dado una muestra de que se tiene que empezar por la dirigencia política en guardar respeto pero sobre todo respetar la opinión de los demás. De otro lado, la asamblea departamental le ha escrito a Corporinoquia por siete licencias ambientales que están pendientes y que aún no las ha autorizado. Bueno, nosotros hemos anunciado que la asamblea en pleno le escribió a Corporinoquia de siete licencias ambientales, ya han respondido cuatro, dentro de ellas está la vía Cravo Norte que esperamos que una vez se abra vigencia logre beneficiar este municipio que sin duda está golpeado por el tema de la vía. Y de la misma manera hay varios proyectos que ya pueden arrancar. Le hemos solicitado a la directora de Corporinoquia, Yopal, nos conceda una cita para evaluar qué nos falta para que todo quede a 31 de diciembre las licencias y el departamento puede empezar la ejecución una vez habrá vigencia. Para los diputados de Arauca le preocupa que hay varias secretarías del gobierno departamental que hasta el momento no han cumplido con las metas del plan de desarrollo. Bueno, nosotros estamos muy preocupados en el tema de la ejecución de las metas de cada uno de los secretarios, por eso le hemos pedido a la gobernadora encargada que revisemos el tema de los cumplimientos de metas, ya lo que no se ha cumplido no se puede cumplir y esperamos que las metas que están para el 2023, pues logremos cumplirlas a su mayor porcentaje para que de esta manera las comunidades sean las que realmente se beneficien. También se le solicitará al gobierno nacional para que le exija al gobierno venezolano que cubra los gastos de atención médicas a migrantes. Bueno, nosotros le estamos pidiendo al presidente de la república, lo vamos a hacer en una comunicación donde aprovechando que se abrieron esos canales de diálogo entre el presidente de Venezuela y el presidente de Colombia, Venezuela es un país que tiene recursos. La idea es que el tema de la salud a nivel de todo el país, no solo del departamento, tiene quebrada lo que tiene que ver con el tema de los migrantes. Lo que le estamos pidiendo al gobierno venezolano es que asuma la responsabilidad con sus conciudadanos y se haga un acuerdo de pago para que nosotros como colombianos y nuestros hospitales los atiendan, pero que esto no haga que se quiebre la salud de nuestro departamento y sobre todo de nuestro país. En la clausura de las sesiones ordinarias de la Asamblea Departamental de Arauca, se eligió la nueva mesa directiva para la próxima vigencia. A la diputada Alexa le deseamos éxitos en este nuevo año que comienza, estamos seguros de que como mujer nos va a representar muy bien y por supuesto la complacencia extensiva a la mesa directiva en pleno y esperamos el próximo año seguir trabajando en equipo por el bien del departamento de Arauca. Uno de los principales proyectos aprobados en este periodo de sesiones ordinarias fue el presupuesto para la vigencia del año 2023. Uno de los principales proyectos aprobados en este periodo de sesiones ordinarias fue el presupuesto para la vigencia del año 2023.